Lo quiero mucho y que le vaya bien Gracias por ver el video Es de Vegetta Es de Vegetta Es de Vegetta Es de Vegetta esta casa ¿Qué es esto, mano? ¿Qué es esto? ¿Qué? Vegetta, ¿qué estás haciendo? Vegetta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo Toy Foolish? Vegetta, ¿qué están haciendo Toy Foolish? No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo El mano se construyó la torre La torre de Sauron en Minecraft, mano Mira nomás Esto, esto es De veras que No, no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo No lo entiendo, amigos No, no entiendo Está pequeña Pequeña mi Pequeño No voy a terminar esa frase, ¿eh? No, esto no está pequeño, mano Provisional Que es tu torre provisional Es que Es que es increíble De veras De veras Vegetta Nunca Voy a entender Cómo funciona Tu cerebro Pero Espero Dios Me dé la oportunidad De averiguarlo algún día En serio En serio Dios Me dé la oportunidad De averiguarlo algún día Y está en su montaña Encontró su montaña, ¿eh? Pero, oye Esta montaña es del mismo tamaño Que la que yo le ofrecí En el spawn, mano Fue la misma que yo le ofrecí En el spawn Pues, ¿qué? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira nomás Mira Mega humilde el señor Mega humilde Mega humilde, mano Qué Qué chico, la verdad Qué bueno Quiere estar solito No, hombre No, ¿cuál solito? Si yo Yo tenía plan Precisamente ahí Construir mi casa Ahora me va a Me va a tocar Ponerla al lado Me va a tocar Ponerla del lado No, no, no ¿Cuál solito? No, si yo le quiero Yo le quiero acompañar Sin pedos Sin pedos Yo le acompaño, ¿eh?